Muchas gracias equipo de la UCI, de Cerebro Ochoa, para darle una nueva vida a mi marido. Ingresó el 12 de marzo en muerte cerebral y sin tener ninguna esperanza, lo tengo aquí en el 4 de mayo, vivo, con el cerebro 100% recuperado. Yo, os agradezco mucho, yo y mi marido. Un aplauso para ti. Tengo muchas emociones, que me perdonáis. No sé si me explico bien, pero gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, a todos. Tengo el cuidado de mí, os agradezco y me puedo decir. El Cerebro ingresó con bajo nivel de consciencia. De hecho, el pronóstico de las primeras 48 horas era malísimo. De hecho, pensábamos que lo más probable era que llegase a fallecer. Además, se complicó todo con una neumonía, con fracaso de los riñones. Necesito una máquina de depuración de diálisis. Pero bueno, pues poco a poco todo fue mejorando y consiguió salir adelante. Cada vuestro abrazo me ha dado fuerza de ir adelante. Cada vuestro abrazo. Os agradezco siempre. Siempre os agradezco. Sois de maravilla. Hasta ahora, os digo verdad, que no he encontrado y tengo 53 años y he tenido bastantes operaciones y bastantes problemas de salud. Un equipo tan maravilloso como vosotros. O sea, vamos a agradecerles siempre. ¡Oh! ¡Gracias!